Perdona que retorza la pregunta, entonces quieres decir que si gana el PP vamos a volver a tener lío en España? Ahora un lío y un riesgo territorial, si hacen lo que dicen y con los compañeros que se han buscado, seguro. ¿Volveremos a 2017? Yo no sé a dónde volveremos, pero espero que no sea la edad de piedra, pero yo lo que he visto es en Valencia, lo primero, vamos a reducir el papel del valenciano. Imagínense ustedes eso en Cataluña. Yo lo digo, yo ya sé que en las facultades de Ciencias de la Información se habla, distinguir entre hechos y opiniones, buscar fuentes independientes para corroborar una historia. Yo lo que digo es que hay muchas cosas que son opiniones mías, pero a los hechos me remito. Sí, es un riesgo evidente, a menos de que de repente cambien de política y digan que todo lo que ha hecho el Partido Socialista quizá no era tan malo. En fin, yo no soy en estos momentos creyente, pero los milagros parece que se producen, ¿no? Pero vamos a los hechos. ¿En qué han contribuido a resolver un problema que objetivamente lo es? Yo conozco independentistas que se están relamiendo ante la posibilidad de un gobierno PP-Vox porque creen que eso les proporcionarían renovados argumentos para su causa. Pero no es que me lo invente. Y ya digo, no, hay gente que siempre lo piensa, también en la izquierda, estos de Cuanto Peor Mejor, yo los conocí hace mucho, mucho tiempo. Y yo lo que digo es, ¿qué está pasando en Valencia antes de empezar a gobernar? Antes de empezar a gobernar ya están diciendo, no, nosotros vamos a limitar el papel de la lengua valenciana. Yo solo pensar que esa sea la política que puedan aplicar en Cataluña si gobiernan España, es que tiemblo, con perdón y lo digo desde el cariño, que nadie lo vea despreciativo, pero la cabra tira al monte. Es que, vamos a ver, el PP eso le tira y si tiene como socio a alguien que realmente lo han dicho, que ellos lo que les gustaría es que no hubiera comunidades autónomas, que hay que cambiar la constitución porque esto ha sido una locura, pues imagínense ese planteamiento político aplicado a Cataluña. Entonces los que hemos sufrido, como otros, el procés, esa fractura que se iba produciendo, esa dificultad, ese dolor, de todos, cada uno por sus motivos, pero fue un verdadero dolor, hubo una herida. Ver la posibilidad de que se reproduzca, la verdad, en fin, no me he hecho a temblar porque ya no tiemblo por nada, pero no me gusta nada, nada, nada. Gracias. Gracias. Gracias.